Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer bizcocho de mandarina con cobertura de chocolate. Es un bizcocho que queda súper jugoso y el chocolate le da un sabor espectacular. Yo se lo preparo mucho a mis niños para el desayuno y les encanta. Espero que a vosotros también os guste mucho. Como siempre al final del vídeo os dejo la lista con todos los ingredientes. No os vayáis que empezamos ya con la receta. Lo primero que haremos será lavar bien una de las mandarinas que irá con la piel. La otra la pelamos. A continuación dividimos las dos mandarinas en cuatro partes. Las echamos dentro de un vaso alto y las trituramos con una batidora de mano. Hecho esto, ya podemos proceder a preparar la masa de nuestro bizcocho. Para ello echamos en un bol grande los huevos junto con el azúcar y los batimos con una batidora eléctrica de varillas a máxima potencia. El objetivo es conseguir que los huevos espumen y dupliquen su tamaño. De esta manera el bizcocho nos quedará mucho más suave y esponjoso. Después de aproximadamente cinco minutos o cuando hayan duplicado su volumen y tengan este color amarillo clarito, ya podemos echar el yogur. En este caso el yogur es de estilo griego natural, pero puede ser desnatado o el que más os guste. También agregamos las mandarinas trituradas y el aceite de girasol o de oliva suave. Seguimos batiendo durante un minuto más para que se integren todos estos ingredientes. Ahora sobre un colador de malla fina o en un tamizador, echamos la harina junto con el polvo para hornear o la levadura química. Damos unos ligeros golpecitos en el aro del colador para que la harina vaya cayendo perfectamente tamizada. De esta forma se integrará mucho mejor con el resto de ingredientes. También añadimos la sal para potenciar el sabor de nuestro bizcocho. A continuación mezclamos con la batidora de varillas. Primero con ellas apagadas para que la harina no forme una nube. Y después las activamos a la potencia más baja que tenga nuestra batidora. El truco para que nos salga un bizcocho súper tierno es no sobrebatir la masa. Así que en el momento que no veamos restos de harina, ya la tendremos lista. Vertemos esta mezcla dentro de un molde rectangular que previamente tenemos que tener engrasado con mantequilla y enharinado. Este que estoy utilizando es rectangular y tiene unas dimensiones de 24 cm de alto, 14 de ancho y 7 de profundidad. Llevamos el molde al horno que tenemos que tener ya precalentado a 180º con calor arriba y abajo. Lo colocamos en la rejilla a media altura y horneamos unos 50 o 55 minutos. Pasado este tiempo sacamos el bizcocho del horno y lo posamos sobre una rejilla. Si al clavar un palillo este sale seco, significa que ya estaría listo. Dejamos que enfríe unos 10 o 15 minutos antes de desmoldarlo. Para desmoldarlo solo tenemos que darle la vuelta para que se desprenda de las paredes del molde y caiga sobre la rejilla. Luego le damos la vuelta al bizcocho para que el copete quede de nuevo hacia arriba. Ahora solo tenemos que dejar que enfríe completamente. Cuando enfríe ya podemos preparar la cobertura de chocolate. Para ello en un cazo echamos el chocolate de cobertura troceado y la nata para montar. Ponemos el fuego a baja potencia y vamos removiendo para que el chocolate se vaya fundiendo e integrando con la nata. Cuando el chocolate esté fundido y tengamos una mezcla suave y brillante, la retiramos del fuego. Dejamos que enfríe un poco si está muy líquida y después la vertemos sobre el bizcocho. Si la cobertura no se extiende por sí sola hacia los lados, la ayudamos nosotros con una cuchara. Antes de que se endurezca el chocolate, decoramos la superficie con gajos de mandarina. Dejamos que la cobertura se enfríe un poco y ya tendremos nuestro bizcocho de mandarina listo para comer. Queda con una pinta muy apetecible y os puedo asegurar que está súper tierno y jugoso y su sabor es increíble. Si te ha gustado este bizcocho de mandarina, regálame un like, déjame tu comentario y comparte en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también puedan hacerlo. Os espero en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!